Música Y eso no es momento para mí Si quiero detenerla en tus brazos Era mejor no debería sufrir Estoy estacionado por mi acaso Y hoy voy a reveriar la situación Se ha ven siempre dado de la suave Y del exceso siempre salvo dañado Por mujeres como yo Amor, al hombre como yo Amor, que se queda por él Por mirar, por mi corazón Por mujeres como yo Amor, al hombre como yo Que se pueda meter En el alcohol Por una desesperación Se ha ven siempre salvo dañado Hoy, 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 hoy Hoy estacionado por mi acaso Y hoy voy a reveriar la situación Se ha ven siempre salvo dañado En el exceso siempre salvo dañado Por mujer, hoy, 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 hoy Amor, al hombre como yo Amor, al hombre como yo Amor, al hombre como yo Que se pueda perder En el alcohol Por una desesperación En el alcohol Paraguay Y se va 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 Gracias por ver el video.